Música Cordial saludo amables televidentes a este espacio de Alohuga correspondiente a este martes 25 de marzo del año 2014, un día hábil laboralmente Así vamos, es el programa institucional de la administración del licenciado John Harold Suárez Vargas con quien hoy vamos a tocar temas de interés general Licenciado, buenas noches, bienvenido Buenas noches Alberto, un saludo especial para ti y para todos los televidentes y así vamos, es el informe que damos quincenal de la administración es un informe ágil, veraz, que puede valorar el televidente y sacar su propia conclusión del desarrollo de ciudad en la que estamos En este orden de ideas, Guadalajara de UGA busca incrementar su potencial para la inversión El alcalde John Harold Suárez Vargas ha indicado, de acuerdo a un informe entregado por el diario El País que UGA es la ciudad que busca consolidarse como polo turístico y foco de nuevas empresas Licenciado, ¿qué ventajas competitivas tiene UGA en comparación con otros municipios vallecaucanos? Bueno, esto obedece a un informe que se hizo por parte de un diario regional en el cual valoraron, hicieron un análisis concienzudo de todo lo que es el panorama de la competitividad de los diferentes municipios del Valle del Cauca e inclusive el Cauca también Entonces nos dan una gran posibilidad y es que UGA tiene un gran potencial para la inversión UGA es un municipio que tiene unas ventajas competitivas importantísimas Cuatro ítems fundamentales en el tema de desarrollo y de la potencialidad Primero, las vías, estamos entre las mejores vías del país La vía al mar que se está consolidando y en las vías que tenemos Cercanía con cinco ciudades capitales, alrededor de dos horas Popayán, Cali, Armenia, Pereira, Manizales Tenemos otra, la segunda, que es el tema de servicios públicos Tenemos unos servicios públicos que dan garantías a los inversionistas para instalar nuevas empresas e industria y comercio Tres, el tema de seguridad Un municipio que los indicadores de seguridad son muy buenos en tema de extorsión, el tema de fleteo, el tema de secuestros el tema de todas las garantías que necesita un gran inversionista industrial en un municipio también Son indicadores muy, muy favorables para el inversionista Y cuatro, las exoneraciones y las garantías que entrega el municipio a través de acuerdos que hemos hecho con el Consejo Esto se tiene garantizado donde conforme al número de empleados que garantice ese nuevo empresario o industrial que llegue a UGA así mismo son las exoneraciones Fuera de eso el acompañamiento permanente para que estas empresas nuevas que llegan al municipio puedan tener el respaldo institucional Así pues, que nosotros en este momento hemos logrado dos cosas fundamentales Son dos cosas que hacía mucho tiempo, diría yo, no se veían en boga Es que la mirada del de afuera, que la mirada del inversionista, que la mirada del peregrino del turista sea lo más positivo posible Si nosotros hacemos una encuesta, si nosotros valoramos todo este tema Buga hoy es una de las ciudades más, más de mayor confianza, de mayor posibilidad y de mayor proyección Entonces, eso nos lo da que empresarios, industriales, comerciantes estén llegando a UGA a preguntar las zonas de expansión hacia dónde van el POT, la instalación de nuevas empresas Todo esto lo hemos logrado, o sea, que la mirada del extranjero la mirada del foráneo, la mirada del que no es de UGA se logró ubicar muy bien Segundo, es lograr romper el pesimismo de los bugueños Tenemos ya, en este momento, ya la mirada positiva, optimista de un número de ciudadanos de bien Como siempre, no faltarán los detractores, la gente politiquera personas que siguen hablando mal de UGA a ultranza porque sí, solamente porque la razón es política o la razón es de algún tipo diferente a la realidad Objetivamente, tenemos unas condiciones claras y contundentes para saber que estamos en un sitio que brinda garantías para los inversionistas foráneos y fuera de eso, que el bugueño, el bugueño real el bugueño objetivamente, ya está despertando un optimismo muy importante dentro de la ciudad Muy bien, alcalde, en ese despertar de ciudad durante varios años, Guadalajara de UGA se ha anunciado el proyecto de un puerto seco para este municipio, ¿por qué no ha sido posible cristalizarlo? A ver, no ha sido posible por varias razones La primera razón es que nosotros no teníamos un sitio el cual pudiera garantizar, primero, la autorización ambiental Ya en este momento tenemos ya un lote, un sector, más bien un sector que está garantizando la licencia ambiental Esto es algo muy favorable que no contaba en la historia el municipio Segundo, planeación La Secretaría de Planeación ya está inscrito como proyecto de puerto seco o zona logística estratégica Son dos razones fundamentales que antes y cualquier inversionista, pues hombre, no va a invertir plata donde le están invitando a ser parte de un negocio de una empresa, la cual no tiene licencia ambiental la cual no tiene condiciones y posibilidades en la Secretaría de Planeación Estos dos ítems son la puerta de entrada para que los inversionistas ya fijen sus ojos y que tan anhelado puerto seco o zona logística estratégica sea una realidad Y sea una realidad no solamente por la salida al mar sino también hacia Tuluá que es otro sector importante que se está dando y que se está posicionando de manera muy, muy, muy halagadora para estos inversionistas De suma importancia, alcalde, este tema en lo que tiene que ver con puerto seco En ese mismo orden de ideas ¿Qué se le puede dar a conocer a los inversionistas que quieren llegar a Guadalajara de Uga? Que quieren posicionarse y quieren dejar unos dineros un capital en la ciudad señora en materia de servicios públicos de acueductos, de alcantarillado, de servicios de energía ¿Qué se le puede dar a conocer a nuestros inversionistas? Mire, hay una descondición Muy pocos municipios del país son declarados patrimonio cultural y religioso estamos entre la red de pueblos patrimonios de Colombia somos 16 municipios solo de Colombia 16, de 1.102 municipios o sea, esto es un plus de la ciudad bastante importante Dos, tenemos una ciudad que la visitan alrededor de 3 millones de personas muy pocos municipios del país tienen esa gran ventaja de decir que hay una población flotante de alrededor de 3 millones de turistas y peregrinos Tres, tenemos una ciudad que presta servicios al departamento en el tema de seguridad con el batallón Palací y el distrito en el tema de justicia con el tribunal, la fiscalía, la procuraduría el laboratorio, la viexi y mucho más con el tema de la diócesis la cual aquí desde Uga en el centro del Valle se le presta 16 municipios servicios a través de la parte de la diócesis los servicios de salud los servicios de salud es un tema importante porque son servicios que prestan nivel 2 y nivel 3 de complejidad ¿Qué quiere decir esto? Es que la gente no tiene que ir al departamental a incrementar el problema grave que tiene el departamento del Valle del Cauca prestando servicios niveles 2 y 3 de complejidad Buga los está asumiendo y así sucesivamente son factores importantes y los sitios equidistantes la seguridad, los servicios públicos y la exoneración de impuestos Algo de suma importancia y en el mismo orden de ideas en el diario El País se dio a conocer en la entrevista que manifestó el alcalde sobre la marca de ciudad cual es posicionar a Guadalajara de Uga como espacio de vida y convivencia veamos el video institucional ¡Gracias! ¡Gracias! Es el video institucional y promocional de Guadalajara de Uga con la marca de ciudad alcalde así se hace el reconocimiento a Uga como destino turístico, religioso bien posicionado A ver, esa es la marca ciudad Uga tu mejor oportunidad así tenemos que identificarnos todos debemos de estar muy atentos con esta marca ciudad esto es el reflejo nuestro aquí tenemos que estar siempre nosotros porque es tu mejor oportunidad tu mejor oportunidad para invertir tu mejor oportunidad para vivir tu mejor oportunidad educativa tu mejor oportunidad cultural esto tiene una transversalidad en el comportamiento del bugueño cuando nosotros entendamos todo el proceso que vamos a desarrollar a través de la marca ciudad es eso cuando el tema ambiental en los 140 mil bugueños sea de respeto sea del manejo de los servicios del medio ambiente del agua del acueducto del alcantarillado de los árboles de las zonas verdes de las basuras cuando nosotros tengamos la cultura ciudadana de todos esos aspectos cuando las ciudadelas educativas estén funcionando como deben de ser formando hombres y mujeres de bien para el país para el municipio esto es la marca ciudad cuando nosotros tengamos todas esas condiciones que nos hacen una trazabilidad en el comportamiento del ser humano esta es la marca ciudad ahora el proceso sigue un proceso de posicionamiento ya lo tenemos aquí y comienza a jugar ya el tema de qué de la educación pues salimos con todo un proceso con la marca ciudad para que la educación para que los jóvenes la adopten y sepan qué es la marca ciudad la mejor oportunidad para vivir esa es la principal forma la mejor oportunidad para hacer para hacer empresa la mejor oportunidad para hacer turismo la mejor oportunidad para visitar sus calles sus joyas arquitectónicas y demás su mejor oportunidad es Buga Guadalajara de Buga tu mejor oportunidad de dónde sale alcalde esa marca de ciudad bueno la marca de ciudad es un tema que muy pocas ciudades se arriesgan digámoslo así tienen el arrojo de hacerla eso es un tema que hemos hecho con la cámara de comercio ha sido un convenio que hemos realizado con ellos ellos y hemos ubicado un diseñador gráfico una persona experta en la materia que nos ayude a conjugar todo lo que tenemos si uno la puede ver allí el faro es una guía el faro es una visión el faro es un punto de referencia el faro para nosotros es una simbología muy importante habla de puerto seco habla de proyección habla de referencia ese puerto seco vemos allá esa crucecita roja con ese círculo verde esa es la parte espiritual pero la parte espiritual que cobija todos los sectores Buga no es una ciudad cerrada aquí se sabe respetar el artículo 19 de la constitución la libertad de culto aquí somos muy respetuosos a pesar que tenemos nuestra basílica nuestra diócesis que respetamos y reconocemos tenemos también la bandera amarillo verde y rojo en medio de las letras que tenemos la B la G y la A que es nuestra bandera nuestra simbología y tenemos ese corazoncito allá en esa A que es el amor que es lo que tenemos que sentir los bugueños la pertenencia el ritmo el trabajo que tenemos que darle esta es la marca de ciudad esta es la marca de ciudad que nos tiene que representar y que cada bugueño tiene que acoger y tiene que hacer valorar y respetar manifiesta también el informe periodístico del diario El País licenciado John Harold Suárez Vargas que Guadalajara de Duga debe apuntar al futuro de la ciudad señora uniendo esfuerzos que deben estar centrados en diversos frentes los cuales usted como alcalde ha venido jalonando ¿cuáles son esos diferentes frentes? a ver son frentes importantes en el tema del inversionista en el tema de la educación en el tema de la seguridad en el tema del turismo o sea son frentes que nosotros tenemos como fortalezas importantes el tema turístico mire el tema turístico es un tema que cada día coge mayor fuerza estar nosotros ahora en la red de pueblos patrimonio mire nos tienen los medios ejemplo un medio nacional como El Tiempo está sacando semanalmente toda la promoción de toda esa red patrimonial es totalmente de nosotros de UGA por el solo hecho de estar allí tenemos promociones internacionales de UGA se conoce ya internacionalmente o sea tenemos unas ventajas muy grandes entonces el tema turístico pero nos hace falta claro que sí nuestro río tutelar nuestro río Guadalajara ya vamos a comenzar a intervenirlo ya vamos a comenzar a hacer de ese parque de ese río Guadalajara ese río de piedra ese río de la historia de esa tan bella del milagroso desde la entrada del derrumbado vamos a comenzar a trabajar hacer esas rondas ese malecón hasta el puente de la Merced ahí está el éxito del turismo para que el turista el peregrino y el bugueño sientan que llegaron a una ciudad con espacios para ello bosques secos que son interactivos bosques secos que tienen juegos que hay deporte que hay actividad que hay terrazas que hay plazoletas que hay pistas de bicicross que hay canchas de baloncesto voleibol fútbol sala hay gimnasios al aire libre hay gimnasios para la señora para que hagan spinning o sea allí vamos a jugar una cantidad de cosas muy bonitas arrancamos allí en el parque biosaludable del vergel pasamos por los muros del carmelo atravesamos con un puente peatonal que nos lleva a la ciudadela y salimos a la calle primera sur se está haciendo la calle primera sur que es la calle que va a desembotellar el albergue y que ahí continuamos la ronda del río con un parque lineal pasamos al parque de las veladoras luego pasamos al parque bolívar que también en pocos días iniciarán las obras allí con la carrera 13 semi peatonalizando el circuito histórico de la ciudad y religioso para que el turista el peregrino pueda caminar dentro de la ciudad de forma segura tranquila tomando sus fotos disfrutando de las joyas arquitectónicas llegar al parque bolívar y el parque bolívar tener una transformación todos estos amigos que están allí lastimosamente que sus familias y el estado han perdido porque cada joven drogadicto que llega a un parque detrás de eso está la pérdida de la familia y del estado no es la culpa del drogadicto es la culpa del padre de familia es la culpa del estado que ha sido inferior a esa responsabilidad no se trata de entrar a un parque y atacar a un joven tenemos que decirle compañeritos si ustedes van a estar aquí disfrutando de este parque aquí no pueden prender ningún tipo de drogas alucinógenas ni nada de eso aquí es para que los niños las familias vengan a disfrutar con la transformación del parque luego pasamos al parque del faro y luego pasamos al parque lineal de la merced entre el puente de la carrera 16 y el puente de la carrera 19 o sea nos queda una ronda muy linda que va a ser una cosa bonita para que los turistas los peregrinos puedan disfrutar admirarla y participar unido a ese desarrollo de Guadalajara de Uga que plantea el licenciado Joharol Suárez Vargas en este informe entregado al diario del país también beneficia a 14 juntas de acción comunal de igual número de veredas de la zona rural alta del municipio con entrega de uniformes en este aspecto se dio a conocer en la ciudad señora de Colombia y ante ello el director ejecutivo del instituto municipal del deporte y la creación de Guadalajara de Uga el licenciado Héctor Jairo Parra dio a conocer su punto de vista la iniciativa del señor alcalde licenciado John Harold Suárez Vargas y el trabajo inter antiradministrativo que se logra desarrollar con la secretaría de agricultura y el instituto municipal del deporte en cuanto a la transversalidad se refiere hoy nos tiene aquí en la zona alta en el placer compartiendo una implementación deportiva al igual que una indumentaria para la práctica la actividad física el sano esparcimiento el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación nosotros contamos con un orientador que es el señor Houseman Noguera quien orienta los diferentes procesos deportivos recreativos en los distintos sectores de la región en esa transversalidad de la administración municipal del licenciado John Harold Suárez Vargas también se han unido diferentes dependencias no solamente el INDE como ente encargado de gestionar todo lo que tiene que ver con el deporte también la secretaría de agricultura y fomento de Guadalajara de Buga con el especialista Fernando José Gutiérrez Estrada hizo presencia en la zona rural de Guadalajara de Buga Más allá de cumplir con un eje del plan de desarrollo fortalecimiento en la zona campesina de la recreación el deporte pues hombre es importante venir a compartir aquí con las comunidades de la zona rural alta de las 14 veredas el día de hoy pues aquí integrándonos con la entrega oficial de sus uniformes de muy buena calidad marcados con el nombre de su vereda o sea se escucharon todas las recomendaciones al respecto aquí están los presidentes de Juntas de Acción Comunal con su presidente del Comité de Deportes ya inclusive por parte del INDER se están programando algunas actividades en algunos festivales y es muy importante hombre porque como lo decía el director del INDER el licenciado Héctor Jairo Parra en torno al deporte y así lo dice el señor alcalde licenciado John Harold Suárez en torno al deporte es que se integra hay un sano esparcimiento se genera una convivencia en las zonas rurales también de una manera más apropiada una camaradería se liman asperezas se genera salud esparcimiento entonces ese es el cumplimiento en el 2014 vamos a hacer el esfuerzo para hacer la entrega en las otras 30 veredas de la zona media y finalizando la administración del licenciado John Harold Suárez de Buga para vivir mejor la entrega a las veredas de la zona rural plana entonces esa es la dinámica que estamos aquí hoy entregando aquí en la zona alta de Buga la región de Nogales 14 uniformes a igual número de juntas de acción comunal de la zona rural alta del municipio de Guadalajara de Buga hace entrega a la administración municipal pero que representa para ellos los campesinos nuestra mano productiva nos lo da a conocer el presidente de la junta de acción comunal de la vereda a las ventas Jairo Puentes quien también dio su testimonio la recibo muy contento muy feliz porque es la primera vez que le da a la administración un uniforme a la vereda a la venta porque nunca le lo han dado y estoy contento por eso y que ojalá sigan apoyándonos en el deporte que de eso se trata ese aplauso que se recibe por parte de los campesinos a la administración municipal que se hizo presencia o presente en este sector también fija ese testimonio José Alcides Sierra de la vereda Santa Rita no pues muy bueno para los niños para uno recrearse hacer deporte muy bueno alcalde un importante proyecto en la entrega de estos 14 uniformes a igual número de veredas y como lo dijo el especialista Fernando José Gutiérrez vienen otras entregas que representa para la ciudad señores el sector campesino a ver nosotros tenemos que saber que nuestro municipio no es solamente la zona plana la zona media tenemos que pensar en la zona alta la zona alta por estar en una en una distancia pues hombre bastante bastante complicada por lo agreste del terreno porque no hay no hay vías pavimentadas porque siempre se presentan derrumbes situaciones inclusive se presentan de vez en cuando problemas de orden público nosotros tenemos que también darnos cuenta que ese sector es Buga y que Buga es todo desde la punta de allá del límite con el Tolima hasta aquí hasta el río límite con el río Cauca el puente del río Cauca el porvenir nosotros tenemos que fijarnos y esta gente quizá necesita más que los demás ¿por qué? porque estos niños que vemos aquí en Acción son niños que difícilmente pueden disfrutar de un estadio pueden disfrutar de un entrenador pueden disfrutar de todo lo que se tiene aquí en la logística en la ciudad entonces lo que hemos hecho este esfuerzo grande es hacerle llegar a esta población querida a esta población amable que para nosotros son muy importantes que es la zona montañosa alta jovencitos con los cachetes rojitos que difícilmente los vemos y que parecieran que no fueran de Buga son esos nuestros niños que respiran ese oxígeno puro de allá de la cordillera y que necesitamos acompañarlos con educación con cultura con deporte en este caso el deporte que es una posibilidad grande el director del INDER el secretario de agricultura todo el equipo interdisciplinario entregando los materiales cada vereda quedó con su San Agustín el placer quedaron con sus balones quedaron con toda su implementación la idea es que ellos puedan hacer buen uso de él y que puedan fomentar el acercamiento entre las veredas los lazos de amistad la recreación la promoción y prevención en salud bueno esto tiene una competencia muy amplia en todos los sectores algo de suma importancia y quiero traerlo a colación voy a devolver un poquito mi cassette alcalde memorizado y es lo siguiente tuvo la grata oportunidad usted en la primera administración de llevar también unas jornadas deportivas a la zona rural de Guadalajara de Buga lo cual ha venido centrando y esto le da pie para llevar estos implementos deportivos a estos campesinos a estos hermanos hombre claro que sí Alberto nosotros tenemos que darnos cuenta mire todo el acompañamiento que demos todo queda poco para estas comunidades son comunidades como les digo alejadas que no tienen las posibilidades que tienen veredas de aquí de la zona plana o la zona media esas veredas es muy complicado porque el pasaje pues tiene un costo alto porque porque no tienen que destinar todo un día para ir y venir porque no pueden disfrutar de todo lo que tienen los niños de aquí de esta zona media plana o la zona urbana o sea que para ellos Alberto nuestro reconocimiento para que puedan hacer sus prácticas deportivas y la parte de la recreación que es tan importante para todo el mundo este es un informe desglosado del diario El País de acuerdo a una entrevista que hizo el mandatario de los bugueños el licenciado John Harold Suárez Vargas dando a conocer cómo va la ciudad señora de Colombia en qué punto se ha avanzado cómo se han venido fortaleciendo los diferentes ejes temáticos continuamos amables televidentes en este espacio de Alobuga hoy así vamos programa de la administración municipal un programa institucional donde los acompaña hoy el licenciado John Harold Suárez Vargas alcalde dispositivos móviles han sido entregados también a las comunidades rurales a las asociaciones campesinas pero unido a ellos también se les da el manejo cómo ha sido ese proyecto bueno es un proyecto importante donde el ministerio TIC la secretaría TIC el ingeniero Wilson García ha hecho un esfuerzo grande también en gestión y hemos logrado llegar hombre a toda la zona rural nos interesa muchísimo la zona rural nuestra son 48 veredas 18 corregimientos que necesitamos estar muy atentos con ellos para que para que ellos entren en todo el tema tecnológico ellos puedan acercar todo el estado porque disfrutar aprovechar todo lo que tiene el estado para ellos en los programas de emprendimiento programas de salud de promoción y prevención programas educativos pues hombre ellos a través de esa estable a través de toda la parte tecnológica a través de los kioscos digitales a través de todo lo que hemos estado instalando para que esta gente pueda aprovechar pueda capacitarse esto ha sido muy interesante a mí me da mucha alegría saber que nuestros campesinos son campesinos que cada día tienen mayor competitividad son campesinos que se educan y se forman en la virtualidad son campesinos que ya manejan en su gran mayoría todos estos esquemas tecnológicos pueden hacer investigaciones del agro pueden hacer en temas de sus cultivos en todo lo que hay y como les digo pueden acercar al estado todo lo que hace la tecnología en la zona rural es acercar al estado inclusive la formulación el manejo de la medicina ya ahora está la telemedicina o sea que todo esto así estén ellos en sitios lejanos y que pronto por algún motivo de invierno o alguna cosa estén aislados por un derrumbe o algo más y necesiten servicios de salud de educación de todos estos aspectos de acompañamiento esto es lo que hace la tecnología el agrotip sin importar la distancia pero llegando hasta estas comunidades con las tecnologías especialmente 3G eso es lo que ha hecho la administración municipal y así lo dan a conocer los líderes campesinos quienes recibieron este apoyo tecnológico las tabletas me parecen magníficas una ayuda para nosotros la comunidad porque a veces no tenemos como recibir un correo ni como enviar un correo ni no tenemos una información adecuada Alexander Sarria de Serra es un proceso muy bueno es un programa muy bueno que ojalá se siga continuando porque pues así las organizaciones vamos a tener fácil acceso a los programas de la nación y en el municipio el proceso de capacitación está muy bueno porque no solamente se entregan en las tabletas sino que las comunidades o los directivos de los directores de las ONGs estamos capacitados para manejarlas aprender en salas Rafael Antonio Torres pertenecemos a la asociación de ECOUPAL Empresa Comunitaria Unida de Pal Libertad y Trabajo bueno en realidad fue pues una oportunidad muy buena para nosotros poder tener a la mano el servicio de internet el dispositivo para para trabajar en el campo tener un soporte técnico y de pronto sacar adelante los procesos que llevamos nosotros en el campo Este es un proceso y un proyecto de suma importancia que ha venido jalonando la administración del licenciado John Harold Suárez Vargas Alcalde buen aprovechamiento del tiempo útil y el compromiso de los campesinos estudiar a fin de poder entender cómo se manejan estos equipos Es la capacitación sin lugar a duda el tema sobre todo de los campesinos es en la parte tecnológica ¿Por qué? Porque les digo o sea están retirados no tienen la posibilidad que es tener el mayor número de computadores en las escuelas no tienen los digamos los insumos la logística suficiente entonces pues se ven un poco alejados de esa tecnología nosotros lo que estamos haciendo es acercándoles el municipio con todas estas tablas con todos estos equipos tecnológicos y sobre todo capacitándolos capacitándolos para que ellos puedan hacer buen uso del mismo y que ellos allí a través de la virtualidad sepan cómo sembrar cuáles son las siembras que están en este momento en furor cómo son las la parte tecnológica en fin el manejo animal de las diferentes secciones tanto de las aves como la parte agropecuaria peces en fin lo que sea ellos tienen esa posibilidad de poder investigar nosotros a través de esas tecnologías lo que estamos haciendo con la oficina TIC es eso capacitándolos formándolos entregándoles equipos y dándoles la posibilidad que puedan avanzar mucho más en todos sus temas de evolución y desarrollo en el sector así sea el sitio más lejano de nuestro municipio pero también se busca mantener un equilibrio entre el ser humano el medio el entorno ambiental y ecológico por ello uno de los árboles más emblemáticos de la cultura bugueña es la ceiba ello data desde la época prehispánica fue considerada por los indígenas como árboles sagrados alcalde se llevó a cabo la siembra de ceibas en Guadalajara de Uga tema de suma importancia hombre tenemos que enterarnos mire nuestro patrimonio nuestra historia nuestra cultura en la ceiba está como nuestro árbol insignia ese árbol que nos hemos visto por diferentes sectores de nuestro municipio y que han acompañado generaciones y generaciones hablar de la ceiba del hotel Guadalajara en la carrera 14 con calle primera es una ceiba famosísima cuantas generaciones esa ceiba ha sido testiga de ello la ceiba que hay en la EPSA y gimnasio central del valle las ceibas que acompañan que acompañan el puente de la libertad el puente de la libertad al lado y lado que es una compañía perfecta que tanta tanta historia hay alrededor de ese puente de la libertad y usted ve entre el patinódromo y bomberos acompañado de esas dos ceibas allí generando fortaleza generando oxígeno generando belleza y armando toda una alameda allí en ese puente es algo muy lindo ceibas que están ahí en Aures que están en la salida hacia el mar es una ceiba hermosa y así sucesivamente pudiéramos nosotros revisar nuestras ceibas pero ya están cansaditas ya están ya están digamos con unos años encima diría muchos años encima y necesitamos relevarlas queremos que nuestras ceibas sigan siendo ese árbol frondoso que significa que significa energía que significa oxígeno que significa fortaleza esa ceiba que es la que simboliza el árbol insignia de los bugueños y esa ceiba la que estamos nosotros en este momento tratando de generar para que las futuras generaciones puedan disfrutar de todas estas ceibas como podemos observar aquí en la foto son temas también que van ligados con el desarrollo de Guadalajara de Uga y mantener el equilibrio con el entorno humano y natural pero también se ha venido trabajando con las comunidades que están por fuera de sus hogares los llamados habitantes de calle es un trabajo que se ha realizado con la Secretaría de Bienestar Social en aras de mantener un programa bastante atractivo para estas personas es el caso del habitante de calle Edinson Rincón Garrido a quien la Administración Municipal a través de la Secretaría de Bienestar Social le ha brindado su apoyo y esto es lo que él nos comenta en mi experiencia pues yo fui habitante de la calle durante un periodo de casi 40 años y llegué a la ciudad de Uga aproximadamente en el 2001 frecuenté muchos lugares y pues en varias ocasiones fui detenido digamoslo así en recogidas que hacían eventualmente pero gracias a la colaboración del bienestar de la alcaldía y del señor alcalde fui beneficiado con una carta de vulnerabilidad donde obtuve el beneficio de ensanar carnet de salud mi cédula y un apoyo más que recibí fue cuando me picó la enfermedad cada 14 de cada mes hacen batidas como se dice entonces en una de esas batidas me anotaron y me tomaron mis datos y respecto a mi documentación mi identidad yo no tenía yo no tenía ninguna clase de identidad de documentación entonces por intermedio del señor Diego y el bienestar y la doctora Dulfay recibí el beneficio de lo que fue como constatarme mi carnet de salud que actualmente lo tengo en sanar y así mismo puedo obtener mi cédula alcalde cuando se quiere por parte de los habitantes de calle con las personas que en un momento u otro están en algunas discapacidades económicas o situaciones de riesgo se puede por parte de los gobiernos adelantar programas como este mire el tema de edinson es es el tema puntual es el tema de como nosotros los gobiernos podemos podemos hacer tantos tantos habitantes de la calle detrás de ellos que hay que historia hay detrás de cada habitante de la calle que podemos hacer por ellos el ejemplo de edinson de saber que salió de vivir en los parques de vivir en las aceras en medio de las lluvias de las tempestades de tantas cosas de peligros que hay en las calles de no poder usar un baño de no poder tener las posibilidades mínimas de ser respetado de no tener una cédula de no tener una acreditación un servicio de salud miren este es un trabajo que nos da moral este es un trabajo que nos dice hombre tenemos por quien trabajar que todos no se van a recuperar que sabemos que detrás de los habitantes de calle hay también un negocio que hay gente que viene a UGA para buscar los peregrinos que son muy generosos y dan muy buena plata que hay gente drogadicta que hay gente pero hombre tenemos que buscar la manera de seguir buscando más edinson que salgan muchos más de ellos y que nosotros podamos entregárselos a la sociedad así sean personas ya de una edad avanzada así sea 40 años que estuvo habitando en la calle deambulando las ciudades del país y que llegue un momento en que le pueda decir hombre mire usted existe para la comunidad usted existe para la población usted es una persona que tiene valores que puede articularse nuevamente a la sociedad no ser un hombre en la calle que no tiene ningún rumbo que no tiene ninguna formación ninguna expectativa de vida nosotros esa es una labor que hacemos con la Secretaría de Bienestar Social con todo un equipo interdisciplinario liderado por la doctora Dulfa y por Diego Gómez por Socorro por toda esta gente que está allí y que hace un esfuerzo que muchas veces no se nota porque cuando usted ve 30, 40 indigentes o habitantes de la calle durmiendo pues eso es un espectáculo que no es muy bueno de ver y se dice ¿qué está haciendo la Secretaría? pues claro hombre ¿qué estamos haciendo? que hace falta hacer más si hace falta hacer más que estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para presentar mejores resultados y resocializar a todo este tipo de personas que el Estado la familia los ha abandonado a su suerte de suma importancia alcalde pero es vano entonces vacío diríamos el pensar de algunas personas que la administración municipal actual del licenciado Yojaro Suárez Vargas no está brindando el apoyo a estas personas que están habitando la calle usted lo ha dado a conocer y se tiene conocimiento de ello muchos vienen de otros sectores de otras latitudes tanto del departamento del Valle del Cauca como de Colombia pero eso está colapsando lo que llamamos el presupuesto para poder atender los propios los nuestros pero se está trabajando con los habitantes de calle de la ciudad señora Es complejo el tema no es fácil el tema es un tema donde primero Buga es una ciudad que es es el es el sueño dorado de muchos de ellos llegan de diferentes partes del departamento como tú dices y del país en búsqueda de esos peregrinos y de esos bugueños caritativos entonces claro es una ciudad que todos persiguen y todos quieren estar acá no son bugueños el número de bugueños es mínimo de habitantes de calle se pueden contar en los dedos de la mano los que son verdaderamente bugueños con ellos quisiéramos trabajar mucho más pero cómo hacer para negarle el derecho a un personaje que viene de Medellín que viene del eje cafetero que viene del Cauca un indigente un drogadicto que la calle fue la que lo ha hecho y que es la única forma de ellos subsistir es dormir en un andén y comer de los desechos y las basuras que sacan en las diferentes casas o restaurantes es una historia que no es fácil pero nosotros no interesa o sea nosotros queremos hacerla queremos cumplirla queremos ponerle todo el entusiasmo todo el cariño que podamos para que podamos resocializar cada de los desechos que podamos